Bien, pues seguimos recordándoles de esta gran carrera atlética que se llevará en los próximos días por una gota de sudor. Ha habido muy buena respuesta, no sólo a nivel local, sino de otras poblaciones que están ya inscribiéndose. Así es que ha llamado mucho la atención la forma tan profesional en la que han estado organizando esta carrera, con todos los datos técnicos que se requieren, estadísticas, todo a través de digitalización, que ahorita van a escuchar a nuestros invitados qué bien se está organizando. Así es que todos pueden participar ya desde que empieza a caminar el niño hasta las personas arriba de 100 años. Así es que no hay límite, la cosa es que tengan voluntad y salud y energía para participar. Hoy queremos recibir aquí en el estudio, con mucho gusto, a Fabiola Ocampo. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. A licenciado Isidro Edmundo Pérez, bienvenido. Muchas gracias, señor Melardo. Buenos días, Sebe Tajimara. Por su presencia. Fabiola, no sabía si es licenciada, ingeniera. Licenciada. Licenciada, además directora del ICATMI. Si hay algo. ¿Ya están presenciales o todavía no? Estamos de manera híbrida. Ah, híbrida. Sí, como todas las instituciones. Sí, como todas las instituciones. Tres días presenciales y dos en línea. Ah, muy bien. Bueno, pues nada más que nos den una introducción de qué manera se organizó esto y cuál va a ser la ruta y nos van diciendo ustedes la mecánica para inscribirnos, los premios. En fin, vamos a platicar un poco de esto. Pues buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Saludamos a todos los que, a todo su auditorio. Queremos invitarlos a todos a esta carrera que se va a llevar a cabo el próximo 28 de noviembre, a partir de las siete y media de la mañana, cuya salida será de la Alameda Sur, o como también es conocida Plaza del Migrante, aquí en Ciudad Hidalgo. El costo de recuperación son de 100 pesos y la fecha límite para que se puedan inscribir es el 20 de este mes. Los invitamos a todos. Hoy es el límite. Va a gustar que la amplíen a lunes o a marzo, pero tienen que hacer su proyecto. Sí, sí va a haber una ampliación por todo el interés que está habiendo. Ahorita usted mencionaba, vienen de Morelia, Indaparapelo, Marabatío, Zitácuaro, Áporo, Acámaro, que nos hablaron también. Entonces, sí hay un gran interés. Por eso, yo creo que sí vamos a ampliar, a lo mejor un día o máximo dos, porque se requiere de todo lo que mencionó, toda la tecnología, toda la digitalización. Y desde luego, para dar esa oportunidad, pero además la certeza de que están inscritos y que van a recibir su kit. Y su información de tiempos, todo. Qué bueno. Entonces, todavía el próximo lunes se podrán inscribir, ¿no? El próximo lunes. También de hoy hasta el próximo lunes. Adelante, licenciado. Sí, de hecho, queremos decirles que se pueden inscribir de dos maneras. Ya sea de manera presencial, lo pueden hacer en el domicilio, aquí en el despacho del licenciado Edmundo. Sí. El cual su domicilio se encuentra en Santos de Goyado, número 68, que es frente a la Alameda, justo donde vamos a iniciar el recorrido. Y este tiene un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así también lo pueden hacer de manera digital. Pueden entrar a nuestra página de Facebook. Se llama Carrera Atlética por una gota de sudor, donde ustedes ahí van a encontrar un link. Ustedes entran ahí y ahí van a poder registrar todos sus datos. Y en ese mismo lugar les va a dar un número de cuenta para que ustedes puedan hacer el depósito o una transferencia bancaria. Ah, muy bien. Por eso los invitamos. Además, si requieren más información, pueden llamar al 786-111-3069. A ver, ¿nos lo repites, por favor? 786-111-3069, así como al 44-31-77-9590. En estas dos líneas telefónicas les vamos a dar más invitación, más información. Muy bien, ¿no? Pues está muy bien esto, muy bien organizada. El licenciado por ahí nos platicaba de cómo va a ser la mecánica de la carrera, qué datos van a estar obteniendo, cómo van a ser los controles. Sí, la mecánica son 5 kilómetros y 10 kilómetros. Lo que se ha considerado es femenil y varonil. 10 kilómetros pueden participar en la rama varonil, donde hay lo que denominamos categoría libre, que es hasta los 39 años, y categoría máster, que es después de 40 años. En la categoría varonil son 10 o 5 kilómetros. En la femenil solamente son 5 kilómetros. Sí. No, pero ahorita las mujeres corren más. Sí, 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 corren más, es cierto. Solamente que estamos considerando que vienen varias participantes y varios participantes por los premios. Eso es, sí. Entonces, estamos considerando. Correcto. Precisamente porque vienen por los premios. Y dado esta seguridad de que sus tiempos y su distancia va a ser la correcta, va a ser la material, va a ser que sí está cumpliendo con las distancias y sus tiempos, hemos contratado una empresa. Esta empresa tiene una base de datos. Y en esa base de datos están registrados. Pero al momento de que van a participar, se les va a entregar un chip que se pone en el tenis. Sí. Y va a haber un tapete. Detector. Todos los corredores, detector, todos los corredores van a pisar ese tapete. Ahí va a quedar automáticamente registrado el número del corredor. Sí. Y donde se va a dar vuelta va a estar otro tapete. Que también todos los corredores la van a pisar y queda registrado. Para que no se regresen cortando. Para que no se regresen. Se van a entrar. Se van a entrar. Por eso es la seguridad para el corredor. Y finalmente va a quedar registrado. Y van todos los corredores su tiempo. Individual. Individual. Y todos los corredores después, en cualquier momento, van a poder consultar. Ahí en esa plataforma, que va a quedar en una página, van a consultar su tiempo. Incluso hay corredores quienes están revisando qué tiempo se hace para ir mejorando. Claro. La salida es, como ya lo señaló la licenciada Fabiola, de la Alameda Sur. De ahí, tomamos rumbo hacia el oriente, por la avenida Morelos, a llegar a la inserción o al semáforo. Y continuar. Y continuar. De las grandes tiendas. De las grandes tiendas. De las grandes tiendas. Del municipio. Sí. Y dar por todo el circuito. Hasta llegar a las fuentes. A las fuentes. Terminar el circuito hacia el poniente. Hacia el poniente, llegar a las fuentes. Y de ahí, nuevamente, por la avenida Morelos, a llegar al punto de partida. Ahí va a ser la meta. Para cinco kilómetros es una vuelta. Y para diez kilómetros son dos vueltas. Muy bien. Entonces, esta va a ser la mecánica en el cómo estamos considerando. Adelante, licenciada. Sí, por eso queremos invitarlos a todos a que se inscriban, a que participen. Y quiero decirles, pues, que yo en lo particular, la primera vez, quiero decirles que fui la primera mujer parte de este grupo Runer Ciudad Hidalgo. Aquí el licenciado me hizo favor de invitarme y posteriormente se fueron agregando más compañeras. Estoy muy contenta. La primera vez que el licenciado me hizo favor de invitarme eran cuatro compañeros hombres. Hombres. Y corrimos. Me dijo que íbamos a correr 21 kilómetros. Yo no tenía idea de cuánto era, la verdad. Medio maratón. Medio maratón. Medio maratón. Y salimos del centro de salud hasta San Pedro, donde está el letrero, y nos regresamos. De verdad, este, yo no sé, Dios me ayudó, pero no sé cómo corrí, porque yo no había corrido tanto, a pesar de que sí me gusta hacer ejercicio y siempre tengo muchos años haciéndolo. Y estoy muy contenta y quiero invitarlas a todas y a todos, pero especialmente a las mujeres que nos ven, que se motiven, que se inscriban y que se animen a hacer deporte. Porque sabemos que el deporte hoy en día, con esta pandemia, nos dejó claro que debemos de cuidarnos en todos los sentidos y uno de ellos, pues, es físico. Así es. ¿Verdad? No sé si tengan los patrocinadores. Vamos a ver allí la parte baja del póster, aunque está un poquito, este... Yo los puedo decir también. Sí, nos lo dicen. ¿Por qué es importante agradecer a los patrocinadores, aunque el pago que van a hacer por ese patrocinio anunciado en la TV Monarca es su apoyo a la carrera, no a la tele? Y con gusto lo hacemos porque tienen la voluntad de apoyar el deporte. A ver si nos dicen. Sí, tenemos 36, hasta el momento 36 patrocinadores, lo cual les agradecemos mucho. Sí, sí. Uno de ellos es Alfa Ref, Escobedos Automotive, Farmacia de Descuento, Francesco Plaza, Búfalos, Doctor Jorge Luis Ponce de León, Espeso Café, Legado de Primos, Prefabricados de Concreto Preconza, Mundo Láser, Licenciado de Mundo Isidro Pérez, Pollo Feliz, Refaccionaria Rosy, Club de Aerobics Ritmo Vital, Super 5, Panadería Durán, Villagómez Agentes de Seguros, Sierras y Equipos Forestales, Seforge, Mega Ferretero, Sportline, Uniformes Escolares, Ferrechups, Nutrióloga Andrea Hernández, Autopartes Hernández, Superreyes, Supermercatodo, FIGAS, S.C. Acierra Mejor Acero, Itzipura, F.P. Materiales para Construcción, Grupo Maya, Parque de Diversiones Cocoyón, Universidad Vasco de Quiroga, Chavos Music, Checo Papelerías Tintas y Toner, Familia Dental Especialista, Gaby Castellanos, Empestañate, Surtidor Médico y Ortopédico, Zaragoza, con el Dr. Samuel Flores. Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos por apoyarnos y apoyar esta carrera atlética por una gota de sudor. Muy bien, bueno, pues entonces, licenciado, díganos la fecha y la hora. Agregamos aquí, también como patrocinador, sin discusión alguna, TV Tajimaroa. Muchas gracias. Y Monarca. Muchas gracias TV Tajimaroa, TV Monarca, por estos espacios, porque al igual nos está apoyando al deporte. Claro. El Runers Ciudad Hidalgo es un grupo de deporte. Sí, sí. Su única finalidad es el deporte y esta carrera es sin fines de lucro. Runers Ciudad Hidalgo. ¿Dónde pueden ellos inscribirse a este grupo o comenzar a participar con ustedes, ahí con usted? No, es que no hay un lugar así donde se inscriban. Iniciamos nosotros reuniéndonos en determinados lugares, en cualquier lugar, así de amigos y nos invitábamos. Pero ahora nos estamos reuniendo los domingos en, precisamente, la plaza del migrante o a la medazos. ¿A qué horas? Mire, con este horario. Bien temprano. Sí. A las seis de la mañana. ¿Por qué a las seis de la mañana? Y es domingo. Porque después ya hace calor. Sale el sol. Sale el sol y vaya, pues que sí, es quemante. Entonces, a las seis de la mañana comenzamos a hacer un poco de ejercicio, calentamiento. Y de ahí tomamos la distancia y decimos, a ver, ahora vámonos para el tecnológico. Sí. Hoy nos vamos para el potrero, subimos a la Santa Cruz y le damos vuelta allá por el cerro. Luego bajamos y hasta por la unidad deportiva y salimos. Otras veces nos vamos para el Rincón, San Lucas. Ah, muy bien. U otras para acá, para los pozos. Todos los domingos. Todos los domingos. O sencillamente le damos vuelta al circuito. Muy bien. Muy bueno. Entonces, están todos invitados. Allí no hay de que, a ver, con quién me inscribo. Como llegue y vamos y tratamos y adelante. Estamos haciendo deporte solamente. ¿Inscripción es cuánto para esta carrera? Para esta carrera, la inscripción, 100 pesos. ¿A qué tengo derecho? Con esta inscripción, con estos 100 pesos, tiene derecho a la playera, precisamente. ¿Qué te pones de pie? A ver. Va a ser otra, obviamente, donde va a traer los logotipos de los patrocinadores. Pero va a ser más o menos algo, pues, así. ¿Ese es el logo? Este es el logo, este es el que tradicionalmente usamos todos los domingos. Sí. Y este, y van a tener también derecho, aparte de la playera. Van a tener derecho, aparte de la playera, a su medalla. La medalla de participación. Por una gota de sudor. Van a tener derecho a la hidratación. Y también le mencionaba lo del chip que se le va a poner en el tenis, que es lo que les va a garantizar su distancia y el tiempo que realiza cada corredor. Yo recuerdo que cuando un día que participé, yo no sabía que les ponían un chip y cuando que me lo ponen, después me dio mucho gusto ver en la plataforma, ver en redes sociales, en qué lugar llegué de todos los participantes. Y el tiempo que hice. Es algo emocionante, muy agradable, es bonito y además es un deporte. Y como usted dijo bien, desde que comienzan a correr hasta los 100 años. Muy bien. ¿Premios? Ah, sí, miren, los premios la verdad son muy interesantes, por eso es que pedimos apoyo de todos los patrocinadores. Estamos hablando que la premiación será de 5 kilómetros libre, varonil, femenil. El primer lugar son mil pesos, el segundo lugar ochocientos y el tercer lugar quinientos. En los 10 kilómetros libre, varonil, el primer lugar son dos mil quinientos, el segundo lugar mil quinientos, el tercer lugar mil pesos. En los 5 kilómetros máster, varonil y femenil, el primer lugar son mil pesos, el segundo lugar ochocientos y el tercero quinientos. En los 10 kilómetros máster, varonil, el primer lugar son mil quinientos, el segundo lugar mil pesos y el tercero quinientos pesos. Así es que muy atractivos los premios, estamos a tiempo, tienen este sábado, domingo y lunes para que se inscriban porque ya está a la vuelta de la esquina. ¿Fecha? Veintiocho de noviembre, recuerden, es de este domingo en ocho, de este domingo que viene en ocho, a partir de las siete y media, ahí en Alameda, los esperamos a todos y a todas. Es una invitación no solamente para que aquí anímense, no solamente para los que ya corren y digan, no, pues es que yo no corro ni dos kilómetros. Por algo se empieza y lleven a su familia porque es un ambiente totalmente familiar, los va a unir más con sus hijos, con sus hijas. Son cinco y dos kilómetros, como ya lo mencionó el licenciado Edmundo, este prácticamente decimos que es mucho, pero ya cuando estás metido en eso, la verdad no, hay quienes corren mucho más. Claro, y además aquí no es la urgencia de que ganen, sino que hagan un ambiente ahí deportivo con la familia, pueden ir hasta caminando. Así es. Así es que no se preocupen por eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a TV Tajimaro y TV Monarca, señor Medardo, muchas gracias. Sí, ahí nos encontraremos, además lo vamos a transmitir por TV Monarca. Muy bien, muchas gracias. Gracias.